El Black Friday, una tradición en Estados Unidos que marca el inicio de la temporada de compras navideñas, fue adoptado por decenas de tiendas salvadoreñas este año. Desde tempranas horas, cientos de personas llegaron a las tiendas para aprovechar ofertas en diferentes productos. Entre los artículos más codiciados estaban los televisores plasma, así como diferentes aparatos electrónicos y productos de línea blanca. Bueno, porque es una oportunidad para que la gente compre. Vean, a bajos precios. ¿Ha visto un gran movimiento? Movimiento, movimiento, mire la gran cola que está ahí. ¿Y cómo ha visto los precios? Accesibles, están buenos. Este año, a diferencia del anterior, las compras fueron más ordenadas. Sí, ya compré. ¿Qué le ha parecido esta compra? Algunos precios también, otros más o menos. ¿Ahora, cómo ha visto la prevencia de la persona? Pues bastante lleno, desde temprano bastante lleno. ¿Le costó comprar? Más o menos, sí, tuve que hacer la cola. En contraparte, un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD presentado en 2011, mostró que El Salvador es el tercer país más consumista del mundo, superado por Lesoto y Liberia. Según se muestra, por cada 100 dólares producidos en nuestro país, se consumen 102 dólares con 40 centavos. Sin embargo, en días como este, comercio y compradores aprovecharon una oportunidad que muchos consideran única en el año. En el salvador.com, Evelyn Linares.